Han estado ya participando algunas organizaciones, Federación de Juntas Vecinales y Presidentes de la OTB y siempre nos está haciendo seguimiento y el trabajo que realizamos aquí en el Consejo Municipal y bajo coordinación con las mismas autoridades y así para avanzar en nuestra gestión y en el desarrollo de nuestro municipio. En sí no, han llegado a ser algunos proyectos que se han ejecutado y han llegado a ser de acuerdo a su plazo que lo corresponde. Se ha hecho una entrega provisional, el puente La Curva Vehicular, más que todo se beneficia a los productores de banano que siempre salen para exportación y se ha hecho su entrega provisional. Eso se ha dado, más que todo la Comisión Recepción tiene algunas pequeñas observaciones y con eso yo creo que se ha dado 90 días en menor tiempo posible. Se ha comprometido también la empresa y para subsanar eso para la entrega definitiva. También se ha hecho la entrega puente vehicular en Soria Río, eso es en el Distrito 12. Igualmente, ese puente ha concluido, no, haya llegado sus plazos correspondientes de acuerdo a los ítems, se ha trabajado, un poco quizás se han atrasado, pero en el tema de las épocas de lluvias se ha considerado y también tiene pequeñas observaciones, igual ha llegado a ser. La empresa igualmente se compromete para darle respectivo, esas observaciones tienen que subsanar y así para los compañeros que queden satisfechos. Ese es el compromiso también de la empresa que ha mencionado. En sí, no creo que estamos ya casi concluyendo, no, han quedado especialmente falta, estamos aquí, Avenida Los Pinos y ha cumplido, pero ya está el día sábado, lo ha concluido, su entrega provisional tenía que ser, pero el trabajo que no se ha concluido y eso, la comisión correspondiente va a presentar un informe que es tal como se debe, no más de acuerdo a la normativa que nos exigen, nosotros vamos a estar trabajando aquí en el Consejo Municipal, en nuestro municipio de Chimoré. Y eso, de acuerdo a los subalcaldes, se han hecho un cronograma de trabajo y un pequeño común contraparte y eso se está realizando, ¿no? Ahorita en este momento están trabajando en el Distrito 13 y va a tener que trabajar los 15 días, va a estar trabajando en ese distrito y aparte para sus, tienen poblaciones y aparte dos días se va a aumentar a eso, ¿no? Eso es bajo coordinación, igual con los subalcaldes, también nosotros estamos ahí presentes verificando, ¿no?, qué es el trabajo que está realizando también en esa dirección y para darle información al pueblo en general. Eso sí, especialmente el día de ayer se han manifestado a la cabeza de la Federación de Comunidades Centro-Cultural tanto varones y mujeres, también ha estado ahí presente Federación de Juntas Vecinales, y el Comité Cívico nos da un mandato para realizar y recuperar aquellos predios que han estado abandonados, tiempo, y para documentar a nombre de nuestro municipio y eso es lo que debemos hacer también bajo presión de los sectores sociales y vamos a ir trabajando respondiendo ese mandato que nos ha dado el pueblo de Chimoré. Gracias. Gracias.